Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago, como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo, de la emoción que vamos a ir al otro lado. Yo siento que todo lo que miremos allá va a estar así bien tónido, todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. Buenas chavos, Osvaldo, Samuel, Juan. Ya no quiero viajar, ya como es de indio. Nos vamos a ir los tres, ¿entendiste verdad? Los tres, así que te aguantas. Otro cachito para, ahí está, qué engasado. Mucho vivo. Escoge, ¿quién se va? Tú o él. Escoge, ¿quién se va? Tanto, escoge, ¿quién se va? ¡Tanto, escoge, ¿qué? Escoge, ¿quién se va? Gracias.